Para los alumnos siempre es enriquecedor encontrarse con la realidad, acá están participando alumnos de primer a quinto año, por lo tanto desde los años menores se van enfrentando a la casuística real, a conversar con la gente, a comunicarse problemática y eso les ayuda a madurar un poco más en la carrera y a enfrentarse a la comunidad, que no es tan fácil. Los alumnos de los últimos años, de cuarto a quinto año, nos ayudan mucho y les aporta en poder desenvolverse como médico veterinario futuro porque están viendo la realidad misma y tienen que tomar decisiones, tienen que enfrentar situaciones y eso enriquece mucho el aprendizaje de ellos mismos en la carrera. Claro, sí, totalmente una experiencia nueva, uno recién está partiendo, pero también gratificante tanto para nosotros como para la comunidad, que a ellos les facilita este proceso que es en muchos casos puede ser costoso para gente que no tiene los medios, pero a nosotros también nos da la experiencia, entonces es algo mutuo que se genera entre las personas con sus mascotas y nosotros que también tenemos todo el entusiasmo y todas las ganas de poder ayudar.